bienvenidos a mis vídeos como están aquí les muestro un trébol de cuatro hojas y como aplique adorno y para varios trabajos nos viene genial vamos a hacerlo con un hilo de algodón y una aguja del número 3 vamos a hacer un aro y vamos a subir cuatro cadenetas ahora vamos a hacer una vareta triple ahora una vareta normal y una vareta triple voy a cerrar un poquito el aro ahora vamos a hacer cuatro cadenetas y vamos al aro y hacemos punto deslizado y esto hay que repetirlo cuatro veces cuatro cadenetas una vareta triple una vareta triple una vareta triple repito la vareta triple después de la vareta normal y ahora nos toca hacer cuatro cadenetas y cerramos el pétalo en el aro mágico con punto deslizado cuatro cadenetas y cerramos el pétalo en el aro mágico con punto deslizado y cerramos el pétalo en el aro mágico con punto deslizado y cerramos en el aro mágico y ya llevamos tres pétalos vamos a subir ahora otra vez con cuatro cadenas una vareta triple una vareta normal y otra vareta triple vamos a hacer las cuatro cadenas y en el aro vamos a hacer punto deslizado ya hemos hecho el cuarto pétalo y ahora vamos a hacer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas y en la segunda una media vareta en la siguiente un punto bajo y en los que nos quedan puntos deslizados y vamos a cerrar el tallo entrando en el aro mágico con punto deslizado vamos a cortar sacamos y antes de cerrar el aro vamos a aprovechar y la hebra del tallo la vamos a pasar por el aro mágico damos la vuelta y cerramos el aro mágico y de esta manera nos va a quedar bien fijo haciendo un nudo y dos nudos nos va a quedar bien sujeto y ahora vamos a ir colocando los pétalos del trébol porque saben que lleva vareta triple y en el centro una vareta normal es lo que hace a la hoja que le dé forma pero también arruga un poco las varetas y de esta manera tan sencilla, rápida y bonito queda este trébol de cuatro hojas rematamos como ya sabemos por la parte de atrás después del nudo se pasa el hilo, se corta y aquí tenemos unos tréboles para adornos, apliques para cualquier trabajo que quedan muy bonitos espero que les haya gustado muchísimas gracias, chao